Pasamos a otros temas. Con cantos y alegría, Mirandino celebra la parranda de San Pedro en Guatira. Roger Villegas nos tiene la información. Adelante, Roger. Sí, gracias por este contacto informativo. Efectivamente, de esta hora nos encontramos en Guatira, específicamente en la iglesia Santa Cruz de Pacairigua, donde se celebra la parranda de San Pedro. Y es por ello que vamos a conversar con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, para que nos comente cómo se celebra esta tradición y además que es patrimonio y material para la humanidad. Bueno, tú lo has dicho. Es una tradición que inicialmente era patrimonio de la gente de Guatira y de Guarenas y un poquito de Zarría, allá en Caracas, donde también se manifiesta. Pero se hizo patrimonio cultural de Venezuela y posteriormente, por las gestiones del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, antes de la UNESCO, ahora es patrimonio cultural y material de la humanidad. De modo pues que la humanidad toda se siente reflejada en la alegría, en la fe, la esperanza y el optimismo que desborda Guatira en esta fiesta de San Pedro. Es un patrimonio de la humanidad y no podemos permitir que ese patrimonio se nos diluya. Por más dificultades que tengamos en el camino, tenemos que abrevar de esta experiencia hermosa que es esta fiesta aquí en Guatira. La gente por encima de las dificultades sale a defender su identidad, sale a defender lo que somos. Y eso que somos nos hace más fuertes. Quieren desdibujar lo que somos para que perdamos fuerza. Frente a dificultades tremendas que tiene el pueblo venezolano, su gran fortaleza es la identidad cultural. Por eso estamos aquí hoy llenos de fuerza, de fe, esperanza y optimismo acompañando a la gente de Guatira en esta manifestación, diciéndoles que Guatira no está solo, lo acompaña la humanidad. Y que la humanidad cuenta también con Guatira para los desafíos que este mundo de hoy nos plantea. Gracias, ministro. Con nosotros también se encuentra Rodolfo Sánchez, quien es secretario del gobierno del Estado Miranda. El Estado Miranda tiene una gran diversidad. Recientemente celebramos San Juan, ahora San Pedro. También comenta la importancia que tiene y qué está haciendo la gobernación de Miranda para impulsar toda la cultura. Mire, por primera vez, después de nueve años, hay una política de la gobernación del Estado de apoyo a todas las manifestaciones culturales, populares y religiosas. Lo hemos hecho con los diablos danzantes de Yare, con la parranda de San Juan, con la parranda de San Pedro, de Guarenas y Guatira. Son fiestas donde el pueblo mantiene intactas sus tradiciones. Un pueblo que no tiene memoria es un pueblo que no tiene rumbo. Nosotros, desde la gobernación del Ministerio de la Cultura, nuestro camarada Ernesto Villegas, gracias a todo el apoyo del presidente Nicolás Maduro, estamos haciendo un gran esfuerzo por sostener esta parranda, por proyectarla, para que el pueblo se sienta bien cada año que sale masivamente a recordar a María Ignacia, a recordar toda aquella tradición religiosa. Tú has visto, ¿no? Es que es una manifestación de masas. En Guatira, tal vez un poco más que Guarenas, se arraigó con más profundidad la parranda de San Pedro. Lo cual no quiere decir que en Guarenas no se baile San Pedro, no se venere el San Pedro. La familia Núñez en Guarenas ha hecho un gran esfuerzo durante muchos años por mantener viva intacta la parranda de San Pedro. Bueno, y aquí estamos las autoridades apoyando a este pueblo que en cualquier circunstancia, año a año, saldrá siempre a venerar y a bailar su San Pedro. Gracias. También se encuentra el alcalde Hugo Martínez, alcalde, para que nos comente también su opinión acerca de esta manifestación cultural y además la invitación al pueblo de Guarenas y Guatira a celebrarlo. Bueno, efectivamente, hoy es el día más esperado por los guatireños y los guaraneros. Hoy es el día del San Pedro. Los guatireños, los guaraneros salimos hoy a venerar a nuestros santos, a nuestros San Pedro. Un pueblo que sin distingo de raza, clase social, bandera política, hoy sale a cantarle a San Pedro. Hoy sale a decir sus versos, sus estrofas, para que San Pedro nos bendiga. Hace poco celebramos el 24 de junio San Juan. San Juan lo tiene, San Juan te lo va. Hoy, 29 de junio, si San Juan te lo dio, San Pedro te lo bendice. Hoy nosotros estamos bendecidos por este santo, por San Pedro. Vamos a parrandear por todas las calles de Guatira. Gracias. Bien, escuchamos palabras entonces de las autoridades del gobierno nacional que nacían en la invitación a todo el pueblo de Guarenas, Guatira, a todos los mirandinos a celebrar esta tradición, que además es patrimonio inmaterial de la humanidad de hace cinco años. Recordemos que fue el 5 de diciembre del año 2013. Es la información que podemos aportar a esta hora y con ella retornamos. Este contacto informativo adelante.